Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer una receta básica y simple. Vamos a hacer unas judías verdes con patatas. Ya sé que la mayoría ya sabéis hacerlas, pero para aquellas personas que acaban de independizarse o que quieren empezar a cocinar, les va a venir muy bien. Yo siempre echo un puñadito de más para que luego me sobre para hacer una ensalada de judías verdes. Cada uno la puede añadir lo que más le guste. Luego os muestro una foto de cómo queda mi ensalada de judías verdes. Yo le añado un poco de pimiento rojo asado en tiras, un huevo cocido, atún, más luego las judías y las patatas que me hayan sobrado y la aliño con aceite y sal y vinagre. Bueno, pues para empezar vamos a decir los ingredientes para hacer unas judías básicas. Vamos a necesitar unos 500 gramos de judías verdes, que en mi caso son congeladas, 3 o 4 patatas en trozos, agua, sal y para aliñar lo que queráis. Pues en una olla rápida comenzamos echando las judías verdes congeladas, las patatas y cubrimos de agua dos dedos más por encima de las patatas y de las judías. Y si añadimos más agua tampoco pasa nada. siempre sin salirnos de la marca máxima, ¿eh? De la cazuela. así. Añadimos sal, la sal ya al gusto y lo ponemos a cocer. Una vez que empiece a cocer ponemos la tapa y una vez que empieza a salir el vapor contamos entre unos 13 y 15 minutos. Una vez que se ha terminado de hacer las judías verdes esperamos a que la olla nos deje abrirla y una vez que ya la podemos abrir, abrimos. y ya podemos echar nuestras judías. Os voy a enseñar con un colador para que no salga mucho agua. Bueno, pues así, recién hechas. Y ya, como a vuestros os guste, con un poquito de aceite y vinagre, con maonesa o tal cual. Y ya sabéis, si os sobran, no dudéis en probar la ensalada. ¡Vamos a la cazuela. Gracias por ver el video.